Hay campesinos que cultivan mucho, los agricultores campesinos cultivan mucho el cacao y hay personas del campo que hacen su propio chocolate. Mira, aquí les muestro un chocolate que fue fabricado por un agricultor que tiene su cultivo de cacao y pues saca su propio chocolate. Aquí me brindó unas pastillitas de chocolate orgánico, ¿no? Vamos a echarlo en nuestra olleta, en nuestra olleta con agua, lleno de agua así porque ese chocolate es bastante concentrado, o sea, pues lo vamos a hacer bien bueno. Una olletada de olla de chocolate, una pastillita pequeña de chocolate orgánico, vamos a agregarle tres cucharadas de maca. ¿Conocen la maca? Lo que los incas consumían para su fortalecimiento y subir la defensa. Este chocolate queda con maca, queda con propiedades vitamínicas para tomar un basado en ayunas, mejor dicho. O al desayuno o a la cena, muy bueno para fortalecer el cuerpo y subir las defensas. Chocolate orgánico con maca, hágalo en la casa.